La CDMX será por primera vez la anfitriona de la Comic Con. Originario de San Diego, California, el evento se llevará a cabo en la capital mexicana del 21 al 24 de marzo de 2019, en el Pepsi Center. Un clásico desde 1970, la Comic Con ha sido un festival que reúne a lo mejor del universo del cómic, el cosplay, anime y K-pop y el gaming. Comic Con también sirve de plataforma para anunciar nuevas producciones de Marvel, DC y demás estudios de Hollywood con superhéroes. La edición que se celebrará en la CDMX tendrá también concurso de cosplay, para que todos los otakus chilangos vayan preparando sus disfraces. Punto. Aún no hay noticias de las actividades que Comic Con México tendrá, pero puedes registrarte en la página oficial de Comic Con, para recibir información conforme se acerca la fecha.